Bueno, pues son unos resultados magníficos los resultados obtenidos ayer en las elecciones andaluzas. Es una victoria clara del socialismo, es la confirmación de que en el socialismo español se ha abierto un tiempo nuevo. Susana Díez ha sido una persona capaz de concitar el acuerdo y el compromiso de la mayoría de los ciudadanos andaluces y esto supone también un salto de cara a las próximas elecciones de mayo, las elecciones municipales y autonómicas en España, municipales y forales aquí en Euskadi, que nos va a permitir a los socialistas retomar la senda del socialismo en España y en Euskadi. Satisfechos, pero ganar de cualquier manera es suficiente. Quiero decir que antes el escenario para gobernar era difícil y ahora parece un juego político. Creo que es una mayoría muy amplia, a una distancia muy grande del resto de grupos parlamentarios, que le va a permitir a Susana gobernar con tranquilidad, porque Susana va a ser capaz de concitar acuerdos en el Parlamento que le van a servir para gobernar con estabilidad. Susana se ha comprometido a tener un gobierno estable y estoy segura de que así va a ser en Andalucía.